Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les traigo un video más de Call of Duty World War 2 Y creo que les traigo el día de hoy, el día de hoy les traigo información que acabó de salir hace unas horas Sobre lo que se va a venir este viernes del juego chicos Este viernes va a comenzar el evento de días de invierno Lo que viene siendo el evento que siempre ponen por las festividades de navidad Y todos los pasos varios, así que chicos, este viernes comenzará el evento Que irá del viernes al 5 de enero Del viernes 8 de diciembre 5 de enero Pues que tendremos en este evento, en este evento tendremos básicamente el regreso de un modo de juego Que será juego de armas Y también vamos a tener el mapa de Carentan acoplado a lo que viene siendo la temática de navidad Y también tendremos lista de partidas de doble XP Ya sea en el mapa de Carentan o en juego de armas chicos También lo más importante es que van a poner nuevos suministros Y en estos suministros que es lo que te puede tocar En estos suministros puedes tocar las nuevas de skin que van a sacar para los personajes O, si señor, se ha confirmado 100% que las nuevas armas que van a poner Y esto te puede tocar solo en los paquetes de que van a hacer de este evento O, también puedes conseguir las armas mediante un desafío que va a ser tipo Alímpine Warfare o también con las colecciones También en los suministros te pueden tocar las piezas de lo que vienen siendo las colecciones Para al final poder cajear esa recompensa que va a ser el nuevo arma Así que a todos aquellos que tengan, por decirselo así, la moneda del juego que tengan por los duplicados En los suministros pues tienen que guardárselos bien chicos Para poder completar las colecciones Y así poder cajearlas por las armas que van a salir Y también quiero decirles que van a ser 5 armas las que están ya en el juego Solo falta activarlas y serán 2 de MLG Una ligera, un subfusil y un fusil de asalto ¿Y cuáles serán estas? Pues El fusil de asalto será la Gewer 43 El subfusil será la Stain La ligera será la GPMG Y las 2 de MLG será un nuevo cuchillo Y un pico Y pues también chicos Pues a todos los que se guardaron esos suministros Pues no se los gasten todavía hasta el viernes Para que puedan ver que es lo que les falta de las colecciones Y si también tienen lo que viene siendo la moneda que te dan por los duplicados Pues no se la gasten Hordesela bien para que puedan conseguir esas nuevas armas que van a estar muy buenas Y para todos aquellos que quieran saber un poquito más Pues en la página principal de Call of Duty en Youtube Está lo que viene siendo el trailer Así que muchas gracias a todos los que se pasan a diario por el canal Denle un buen like Suscríbanse Y no se olviden de activar la campañita Para no perderse ninguno de los vídeos Y más que nada Los directos Así que nos vemos en la siguiente Adiós Y por la cruz Y por la cruz